Bienvenidos a todos al video del día de hoy, espero que todos estén realmente bien Hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron mucho hace mucho tiempo Y lo quise hacer hasta apenas No hay mucha información sobre esto, simplemente son cosas que yo saque de capítulos que vi Si ustedes tienen más información sobre este mismo tema o demás, me lo puedes dejar en los comentarios Para hacer una segunda parte, hablándolo mucho mejor Como ya lo estarás viendo en la miniatura en el título El tema es que si Bruy iba a tener una tercera hermana Este tema se hizo muy popular hace más o menos un mes Pero al final hoy se los traigo Así que nada, acuérdate de dejar tu like y de suscribirte Suscríbete para que lleguemos a los 100.000 antes de que se acabe octubre Ya se está acabando octubre Y pues eso, a mí me parece interesante hablar de este tema Espero que ustedes también Y nada, sin nada más que decir, yo creo que es momento de ir comenzando con este video Es cierto, también te puedes unir al grupo de Discord de la comunidad de Bruy Que está abajo en la descripción de este mismo video Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video del día de hoy Comencemos Ok, muy bien, comencemos Yo voy a hablar de dos capítulos, ok Dos capítulos en concreto donde yo saco esta pequeña teoría tal vez La verdad al principio cuando me empezaron a decir esto O sea, hace como tres semanas o hace un mes Cuando me empezaron a decir sobre esto No tenía, o sea, no sabía cómo hacer un video sobre esto Porque no había visto muchos capítulos Y cuando ya vi estos dos capítulos Dije, ok, ya puedo sacar algo de aquí Cabe aclarar que todavía no me he visto Bruy completa Sigo en el capítulo número 27 de la tercera temporada Ahí me quedé, no he podido avanzar más Pero cuando me la termine haré un video Así que nada, es momento de ya comenzar con estos dos capítulos De los que voy a hablar Vamos por orden El primero es el capítulo número 16 de la segunda temporada Titulado espectáculo O bueno, el espectáculo Y el otro es el número 1 de la tercera temporada Titulado el cuarto Y aquí voy a comenzar al revés No voy a comenzar con el capítulo 16 de la segunda temporada No, voy a comenzar con el capítulo 1 de la tercera temporada Porque, simplemente Simplemente comenzaré con lo más leve Y después con lo más extraño, tal vez, diría yo Con lo que más se puede sostener esta teoría Ya saben que cualquier opinión me lo pueden dejar en los comentarios Ok, pues bueno El primer capítulo, o sea, el capítulo número 1 de la tercera temporada Se le ve a Chiri llorando, viendo a la cuna Donde estaba Bruy y Bingo antes, se supone De hecho, Bruy pregunta que por qué llora Y esta Chiri le dice que antes ella estaba ahí Antes ella se dormía en esa cuna Y después de ella se dormía esta Bingo Chiri aquí se pone muy sentimental Es que hasta lloró Eso fue lo que yo dije Ok, aquí pasa algo... algo raro Y después de eso vuelve a soltar una pequeña lágrima a Chiri Está triste porque este cuarto ya no va a ser utilizado por ningún otro bebé Llega Bandit y dice que si es hora de sacar la cuna Y esta Chiri hace un sonidito un poquito... un poquito gracioso del sonido que hace Aquí les voy a ponerle un pequeño audio En realidad Bandit le dice que si es hora de desecharla Ahora, ya entiendo por qué hizo ese sonido Pensé que simplemente la iban a sacar y ya Pero no, la van a tirar Van a tirar la cuna Después de esto está Bruy y le susurra esta Bingo una idea Y la idea es que las dos se separen O sea, se separen de cuarto Se lo pregunta a Chiri y al final Chiri dice que si Esperen... me acabo de dar cuenta la cara que tiene Bruy en este momento Me encanta, me parece muy... muy graciosa Justo le tomé captura en el momento preciso Después empiezan a separar las cosas Se empiezan a separar los juguetes Bruy deja casi sin nada a Bingo Pero bueno Se envían cartas bonitas las dos Antes de ir a dormir Pero al final Bruy extraña mucho a Bingo Y se terminan durmiendo juntas de nuevo Pero lo importante aquí es lo del principio del capítulo O sea, cuando esta Chiri empieza a llorar en frente de la cuna Puede ser que esté llorando por esa tercera hermana O sea, esta es una teoría obviamente Esa tercera hija que pudo haber tenido O simplemente está llorando por los recuerdos que tiene esa habitación ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Es que a mí la verdad se me hace un poquito extraño ver llorar a Chiri O sea, nunca la había visto llorar hasta este momento Porque siento que Chiri es una mujer muy fuerte Y que llore la verdad es que se me hace algo raro Pero bueno, continuemos con el siguiente capítulo Que esto en realidad pasa mucho antes de lo que acabo de contar En la temporada número 2 Capítulo número 16 Titulado El espectáculo Este capítulo comienza Comienza con esta Bingo Llegando con un plato de comida para su madre Ya que es el día de las madres Y lo termina tirando Pobre de Bingo No se rean de ella, está chiquita Después su madre va a reconciliarla O sea, para que no esté triste Ya que dice esta Chiri que eso no le arruina el día Creo que aquí ya todos sabemos lo que Chiri le dice a Bingo O sea, lo de llorar un poco Quitarse el polvo Levantarse y seguir con el show Y aquí es cuando Burui tiene la fantástica idea de hacer un show Y aquí es cuando comienza el show Empiezan a actuar Y aquí es cuando esta Chiri dice que conoció a Bandit en una fiesta en Londres Cuando en el capítulo de cuentos ya habíamos visto que este Bandit cuenta que la conoció en este lugar Lo estarán viendo ahora mismo Hablaremos después de esto Si quieren un video acerca de este episodio De todo lo que vimos en este episodio Me lo pueden dejar en los comentarios Bueno, sigamos con el tema principal Siguen con el show Este Bandit le pide matrimonio a esta Chiri Bueno, Burui roleando de Bandit Y está Bingo roleando de Chiri Bingo le pregunta a Burui que si lo va a querer Aunque tenga las patas apestosas Y con su ombliguito Aquí se puso muy gracioso Después de esto empieza el tema más serio Aquí es cuando Bingo empieza Bueno, utiliza el globo este azul para verse como embarazada Para seguir haciendo el show Burui dice que es ella Empiezan a jugar Se empiezan a golpear con el globo Juegan prácticamente con el globo No se lo están tomando nada serio Y aquí es cuando el globo de tanto estar ahí jugando con él Explota Dejando una escena un poquito extraña Este fue el momento Cuando vi este capítulo por primera vez Cuando lo vi Este fue el momento donde dije Ok, ya entiendo por qué Dicen la gente que tal vez Burui y Bingo pudieron tener una tercera hermana Gracias a este preciso momento Todo tuvo sentido Y la verdad La primera vez que vi esta escena Si fue un poquito impactante verla ¿Y a ustedes qué les pasó por la mente? Cuando vieron esta escena por primera vez Cuando vieron este capítulo por primera vez ¿Qué les pasó por la mente? Ya saben que me lo pueden dejar en los comentarios Su opinión Su... Lo que pasó Ok, bueno Prosigamos con lo siguiente Después de esto Este bandit y esta chili Se agarran de la mano La verdad es que es un poquito extraño Cómo se agarran ¿Por qué se agarrarían? Y también esta reacción que tuvieron No sé Es el motivo También por lo que estoy haciendo este video Es como Que si lo que acabaran de ver O sea Como el globo explota Si hubiera pasado Si fuera parte de la historia Lo que pasó ahí Con esta bingo Es impresionante Ver esta reacción Por parte de De estos dos Simplemente se quedan callados Mirando Mientras se agarran de la mano Después bingo Se queda llorando Diciendo que siempre Arruina el día de las madres Pero como le dijo chili a ella Eh Lloró un poco Se levantó Eh Sacudió el polvo Y continuó con el show Y después hicieron el nacimiento de Bruy Pero Pero vistieron a su padre como bebé Y después de esto Prácticamente El episodio finaliza Con bandit Siendo Bueno Vestido de un bebé Y pues bueno Ustedes que opinan Acerca de De este mismo tema Que opinan ustedes Como ya dije La reacción de este bandit Y de esta chiri En este episodio Al ver Que este Que el globo explota Es un poquito extraña La verdad Si puede ser que chiri Hubiera tenido Tres Tres hijas Esto es simplemente Una teoría No No está 100% Confirmado Pero me parece Muy interesante Hablar sobre esto Si esta teoría es real Pobre de chiri Al ver esto Y de bandit También O sea De bandit También Imagínate Lo que debió De haber sentido Bandit A ver esto Pero bueno Tal vez Nunca lo sabremos Así que nada Antes de ir Terminando con el video Acuérdate de dejar Tu like Y de suscribirte Suscríbete Para que lleguemos A los 100.000 Y también te puedes ir Uniendo al grupo De discord Que está abajo En la descripción Es de la comunidad De bruy Y ahí siempre Ahí estoy Ahí me puedes comentar Y ahí me puedes dejar Ideas para próximos videos Igual en los comentarios Me puedes dejar ideas Y decirme tu opinión Acerca de este tema Si les interesa mucho Tal vez hago una segunda parte De esto mismo Y sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye